Bien, vamos a ver el ejemplo en Playground y vamos a continuar donde lo dejamos. Tenemos definidas nuestras variables de string, nuestra constante string, en la que vimos cómo asignarle valores. Vamos a continuar viendo los tipos de datos primitivos que hemos utilizado. Ya conocemos string, ya hicimos nuestro ejemplo de string y sabemos que es una cadena de texto, una cadena de caracteres en la que le podemos asignar un texto. Ahora, ¿qué queremos? Queremos conocer todos los tipos. Eran string, int, float, double y bool. String, ya hemos hecho ejemplos. Como acabamos de decir, vamos a ver un ejemplo con un int. Por ejemplo, si creamos una nueva variable, vamos a crear una nueva variable que indique el número de cartas. ¿De qué tipo sería esto? Pues solo hay que pensar qué tipo de dato queremos guardar en esta variable. ¿Un string? Está claro que no, porque estamos diciendo que es un número de algo, con lo cual no es un texto. ¿Un valor booleano? Tampoco debe ser, porque no es ni true ni false. El número de cartas debería ser un número, con lo cual descartamos string y bool. Y nos queda int, float y double. Tenemos que acordarnos que float y double son valores decimales y int es un valor entero, positivo y negativo. ¿Bien? Entonces, ¿qué elegiríais vosotros? El número de cartas. En principio no vamos a tener en cuenta que puede haber una carta cortada por la mitad, con lo cual un valor decimal no debería ser. Nos quedamos con un int. ¿Bien? Entonces, el número de cartas podemos decir que es de tipo int entero y que el número de cartas es 10, por ejemplo. Si ejecutamos esto, le damos al play, nos va a aparecer en la parte de la derecha el número asignado a esta variable, que es 10. ¿Bien? Tenemos un número de cartas que es 10. ¿Pero qué podríamos hacer? Al ser una variable le podemos cambiar el valor. ¿Vale? Y podemos decir que mi número de cartas es igual a menos 10. Porque acordaros que un valor entero es positivo y negativo. Si ejecutamos, vemos que el valor de mi variable es menos 10. Con lo cual aquí hay algo que no nos gusta, ¿verdad? No queremos que el número de cartas salga a deber, porque no queremos deber cartas a nadie, ¿verdad? ¿Cómo podemos modificar eso? Pues teníamos un entero especial. Un entero que eran solo positivos. ¿Y cómo se indicaba? Se indicaba con este tipo de dato que era un int. Un entero sin signo. ¿Vale? Un sign it int. Eso significa que mi variable numberOfLetter solo puede tener valores positivos. Es decir, no puedo tener menos 10 cartas. Esto mismo nos está indicando Xcode, en el que dice el mensaje que estamos intentando asignar un valor negativo, ¿vale? A un tipo de dato que no puede contener valores negativos. En este caso, sí le podríamos decir que ahora el número de cartas es 1 o incluso que es 0. Si ejecutamos otra vez dándole al play, vemos que ya no hay problema y me pone el número de cartas igual a 0. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Crear una variable que sea la edad y esta edad la podemos crear también de tipo entero. O, sin embargo, lo que es muy habitual en la programación es dejar que sea de tipo entero la edad. ¿Para qué? Para que si no has indicado la edad, en lugar de asignarla a 0, por ejemplo, le puedes poner un valor menos 1. Es decir, yo a mi variable le asigno un valor menos 1. ¿Y esto qué significaría para nosotros en el código? Que ha habido un fallo, que mi edad no está asignada, no tiene el usuario, no ha introducido todavía una edad, ¿vale? Entonces, yo le digo que es valor menos 1 y en mi código haré las comprobaciones necesarias para saber mi edad es menos 1. Entonces, sé que ha habido un fallo. Le muestro un mensaje al usuario. Bien. Estos son truquitos que se utilizan a la hora de programar. Yo sé que la edad no puede ser negativa y por eso utilizo los valores negativos para indicar que pasa algo con ese valor. De esta forma, podría indicar que hay un fallo, que el usuario no ha introducido la edad o que no tenemos ese valor todavía. Y actuar en consecuencia. ¿Cuál es el siguiente tipo de dato que hemos utilizado? Bueno, que hemos aprendido. También lo hemos utilizado. El flop. Hemos dicho valores decimales, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el precio de una carta. Podemos indicar que es, bueno, sinceramente no sabría deciros cuál es, pero podemos decir que es 1 con 29. Bien. Si ejecutamos la parte de la derecha, seguimos viendo los valores 1 con 29. Acordaros, el punto es el signo de separación decimal en SUI. Estamos definiendo una variable que se llama LETTER RISE y le estamos definiendo el tipo de dato de la variable y le estamos asignando un valor 1,1.29, un valor decimal. Acordaros que hemos hablado de la limitación de float en cuanto a los decimales. Con lo cual, si quisiéramos apuntar un valor decimal más grande, tenemos que saber que hay una limitación. No podemos poner un valor decimal, el que queramos aquí, porque float no es capaz de gestionar un decimal demasiado grande. No podríamos hacer esto sin que falle. Bien. Para eso teníamos otro tipo de dato. ¿Qué tipo de dato teníamos para un decimal más grande? Vamos a ponerle, vamos a crear una variable nueva y vamos a utilizar el DABEL. El DABEL era un tipo de dato más preciso en el que le podíamos asignar un decimal mucho más grande. ¿Vale? Float son 32 bits de capacidad, DABEL son 64 bits. Con lo cual tenemos el doble de decimales en DABEL que en Float. ¿Vale? El doble de precisión. Perdona. Bien. Tenemos cuatro tipos de datos primitivos. String, que son textos. Se utilizan las dobles comillas para indicar un texto. Int, que son enteros, tanto positivos como negativos, es decir, valores sin decimales. UINT es una extensión, una especialidad de INT, ¿vale? En el que solo tenemos enteros positivos. En INT podemos tener positivos y negativos. Y luego tenemos los valores decimales, numéricos decimales, que son Float, una precisión más baja, menos decimales, menos capacidad, 32 bits. DABEL, una precisión mayor, más capacidad, más capacidad, más BID. Todo esto son valores numéricos y texto. Nos falta el valor lógico, que es el DABEL. ¿Vale? El LABEL, si creamos una variable de tipo boolean, no sé qué he dicho, perdonadme si he dicho otra cosa, que no es booleano, ¿vale? Creamos una variable de tipo boole y le decimos que es true. Daros cuenta que true aparece como un valor predefinido ya, ¿vale? Es una palabra clave. Los colores en Suite, en Xcode, nos indican qué es cada palabra que utilizamos. Vemos que el nombre de las variables aparecen todas en una especie de azulito. Depende del tema que tengáis elegido, si aparecen de un color o de otro, ¿vale? Pero fijaros que las variables aparecen todas del mismo color. En la definición, luego aparecen del mismo color. Cuando las estamos utilizando en el código, los tipos de datos aparecen en el mismo color. Y las palabras clave, var, let, true, aparecen todas con el mismo color. Igual que los números, aparecen todos en amarillo o en el color, en vuestro caso que sea. Y los string aparecen todos en el mismo color. Esto es importante porque de un simple vistazo podemos diferenciar qué tipo de dato estamos utilizando. Podemos diferenciar dónde se está creando una variable, dónde se le está asignando un valor o dónde se le está modificando el valor. ¿Bien? Si ejecutamos lo que tenemos hasta ahora, vemos todos los valores, incluido el true final. ¿Vale? Le hemos asignado un true y a esta misma variable le podríamos cambiar el valor y decirle que es falso. True y false. Un valor bool solo puede tener verdadero o falso. Esto es equivalente, como hemos comentado, a cero y uno. Pero en este caso son valores booleanos. Solo puede ser true o false. Esto es algo muy útil, muy práctico y que se utilizará mucho a la hora de programar, ya que nos permitirá hacer comprobaciones. Por ejemplo, ¿se han cargado los datos del usuario? Pues tendremos un valor booleano, que será un true o un false. Si ha enviado este dato, ¿se ha enviado este dato un true o un false? Siempre. ¿Vale? Está muy bien definir todos estos valores, pero os preguntaréis, bueno, si yo quiero sumar dos números, ¿cómo lo hago? Pues es bastante sencillo, ¿vale? Podemos, desde definir una variable en el que directamente le asignemos una suma, por ejemplo, 18 más 7. Y esto, ¿qué valor guardará mi variable? Pues la suma de 18 más 7. Lo vemos a la derecha, 25. Pero ¿y si no quiero sumar dos números directamente? Si quiero utilizar el valor de otra variable. Es decir, yo quiero sumar a mi edad, quiero sumarle un número. Por ejemplo, a age le quiero sumar 18. Vamos a ver qué pasaría. ¿Cómo hacemos eso? Pues a mi age sum quiero sumar a mi variable age. Vamos a utilizar la variable age, que aquí indica que es de tipo entero. Y le vamos a sumar 18. ¿Por qué podemos hacer esta suma? Porque age es de tipo ent, con lo cual es un número. Al ser un número, le puedo sumar otro número. Si lo ejecuto, vale 17. ¿Por qué no vale 18? O porque no vale más. Acordaros que aquí hemos asignado a la variable age igual a menos 1. Entonces, se está sumando 18 más menos 1. Que todos sabemos que es 17. Bien. ¿Y si en lugar de esto quisiera hacer otro cálculo? Por ejemplo, aunque no necesitemos mucho, pero quiero sumar el precio de la carta, que es un float, con el precio más preciso de la carta, que es un double. Pues vamos a crear una variable nueva en el que sumemos ese precio. No le voy a indicar el tipo y vamos a sumarlo. Vamos a utilizar la variable letter price y le vamos a sumar el número de otra variable, el valor de otra variable, que es letter big price. ¿Qué pasa aquí? Vemos que Xcode nos está lanzando una advertencia y de un color que no nos gusta nada, que significa que hay un fallo, que no podemos hacer esto. ¿Por qué no? Pues como veis en el mensaje, nos dice, no podemos sumar, no podemos hacer la operación de suma, porque son de tipos distintos. Esto es muy importante, ¿vale? Al utilizar tipos de datos diferentes, el sistema no sabe cómo hacer esa suma. ¿De acuerdo? Con lo cual, no podéis sumar un float y un double. Son tipos de datos diferentes, aunque sean valores numéricos todo, uno es un decimal con menos precisión, otro es otro decimal con más precisión y otro es un valor entero. ¿Vale? Y son tipos distintos de datos. Como son tipos distintos de datos, no sabe hacer esta suma. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Podríamos cambiar un tipo de dato y decir que son los dos double o que son los dos float, dependiendo la precisión que necesitemos en el valor numérico. O podemos convertir uno de los valores al otro. ¿Cómo se conoce en programación esta conversión a otro tipo de datos? Se conoce como cast, como castear. ¿Vale? Entonces podríamos castear este float a un tipo de árbol. ¿Eso qué haría? Pues que si el double tiene más precisión, en vez de ser 1.29, él solo añadiría aquí todos los ceros que necesite, por ejemplo. ¿Vale? Todos los espacios que necesite vacío. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues si os fijáis en nuestra variable, ¿vale? Tenemos diferentes funciones, ¿vale? Que, perdonad, que nuestra variable do double tenemos diferentes funciones que nos permiten sacar, bueno, veis aquí, que nos permiten sacar valores. Pero en este caso vamos a hacer la manera tradicional de castear un valor a otro. Es decir, yo quiero convertir este valor en un double. ¿Vale? Nuestro letter price, que es un float, lo quiero castear, quiero obligar, decirle al sistema, oye, que conviertas esto a un double, que no es un float. ¿Y esto qué va a devolver? Me va a devolver directamente un valor double. Si ejecutamos, aquí ya está haciendo la operación con todos los decimales. Bien, esto es castear de un tipo de dato a otro. Lógicamente, esto puede provocar un fallo en nuestra aplicación, porque si este tipo de dato que queremos convertir no se puede convertir, esto va a hacer que explote nuestra aplicación, algo que veremos más adelante. En este punto solo nos interesa conocer que se puede hacer esto, que podemos convertir un tipo de dato a otro. Bien, igual que hemos hecho con el double, lo podríamos hacer, fijaros todos los decimales que aparecen, en vez de castearlo a double, podríamos hacerlo con float. ¿Vale? ¿Y qué pasaría aquí? Pues que de todos los decimales que teníamos, nos quedamos con dos. ¿Vale? Esto es lo que comentábamos, que float tiene menos precisión que double. Estamos convirtiendo este double a un float, con lo cual le estamos quitando decimales. Todos esos decimales se los quitamos al convertirlos a float. Bien, entonces así podemos castear, convertir de un tipo de dato a otro diferente. Las operaciones básicas que podemos hacer con los números son la suma, la resta, la división, la multiplicación, ¿vale? Los símbolos que utilizaremos, los símbolos que utilizaremos serán la multiplicación, multiplicación, división, suma y resta. ¿Vale? Estos son los tipos, los operadores que utilizaremos. Como prácticamente en cualquier sitio, tenemos todos los operadores. ¿Vale? En programación hay algo muy importante que tenéis que tener cuidado, que es la división entre cero. Pero si dividimos cinco entre cero, eso provoca una explosión de nuestra aplicación. ¿Vale? Es algo muy importante en la programación a tener en cuenta. Nunca hay que dividir entre cero. Eso va a hacer que falle nuestro programa. Y eso se detecta a la hora de ejecutar nuestra aplicación. Con lo cual, mucho cuidadito de que el segundo valor no sea cero. Porque si no, vamos a tener un fallo. Fijaros, podemos hacer un ejemplo aquí. Si ponemos diez entre cero, perdonad, se lo asignamos a una variable. ¿Vale? Fijaros que ha explotado. División by cero. Bien, esto en programación hay que tener mucho cuidadito con ello. Es un fallo muy típico y, bueno, os iré comentando a lo largo de todo el curso este tipo de fallos, pero mucho cuidado. Lo último que vamos a ver con nuestros tipos de datos y variables es una operación diferente en la que se llama el cálculo del módulo. ¿Vale? En programación, bueno, en matemáticas también, pero en programación para calcular el módulo se utiliza el porcentaje. Bien, ¿esto qué es? Creamos una variable y, por ejemplo, si queremos calcular el módulo de una división, podemos hacerlo. Diez entre, perdón, diez entre tres, esta sería la división, ¿no? Sería la división, diez entre tres, nos dice que da tres. ¿Vale? Como todos sabemos dividir, diez entre tres nos da tres y nos sobra uno, ¿no? Eso es nuestro módulo. ¿Cómo calculamos ese módulo? Pues creamos otra variable para calcular el módulo y utilizamos el porcentaje. Eso que nos va a decir que el módulo es uno. Bien, tenemos la división y el cálculo del módulo. de esa forma podemos obtener todos los valores en una división. Tenemos multiplicación, división, suma, módulo, todas las operaciones que se pueden hacer en matemática las podemos hacer aquí. Incluso operaciones más complejas se pueden hacer también. Bien, entonces, muy importante para terminar es la división entre cero, mucho cuidado porque nos provoca un fallo, no se pueden dividir valores entre cero. Dos, los tipos de datos que utilicemos en las operaciones tienen que ser iguales, no podemos sumar un double y un float o un float y un entero, tenemos que utilizar los mismos tipos de datos. Tres, podemos convertir un tipo de dato a otro, un entero a un float, un float a un entero, un double a un float, como queramos, entre ellos los podemos castear, convertir a ese tipo de dato. Hay que tener cuidado porque sabemos que si convertimos un valor decimal a uno entero vamos a perder los decimales. Entonces, siempre habrá que tener cuidado con eso. Y con esto hemos terminado esta parte de ejemplo en la que hemos visto cómo utilizar las variables, los tipos de datos que hay, cómo crear variables, cómo crear constantes, cómo definir variables con un tipo de dato explícito, cómo definir variables con tipos de datos implícitos para que Swift los autoinfiera. En cuanto le asignamos un valor a esta variable, Swift dice estos son enteros, esta variable es de tipo entero. Acordaros que una vez que le asignamos un dato, un tipo de dato, no se lo podemos modificar. Yo ahora a esta variable no le podría decir que es un string, un string, porque Swift ya le ha dicho que a esta variable es de tipo int. Si os fijáis, si intentáis hacer esto, Xcode vuelve a ser muy inteligente y nos avisa. Nos dice no puedes asignar un valor de tipo entero, de tipo string, perdonad, a una variable de tipo int, aunque yo no se lo haya indicado, porque Swift lo autoinfiere y dice que es de tipo int y ya no se lo puedes modificar nunca más. Va a ser de tipo int siempre. Bien, pues vamos a continuar con la parte de teoría y seguiremos más adelante con ejemplos.